¿Te gusta Irene Mirovsky? Esta es tu reseña. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Paulina Martínez, creadora del blog Pau Martínez Libros y Café. Y la reseña para esta semana es sobre la novela de Irene Mirovsky llamada Los perros y los lobos. La editorial es a la mandra. Les platico acerca de la autora. Irene Mirovsky nace en Kiev en 1903 y muere en Auschwitz en 1942. Como podrán deducir, es enviada a un campo de concentración y ese es el lugar donde muere, en la Segunda Guerra Mundial, junto con su esposo. Los perros y los lobos es un libro que se publica en 1940 y es su última novela antes de ser deportada y asesinada en Auschwitz. Dicha autora escribió la suite francesa que hace unos años fue llevada al cine, entre otros 11 libros más. Esta novela me ha dejado con ganas de leer todos sus libros. ¡Qué manera de escribir! ¡Qué de fascinada! ¿De qué trata esta novela? La novela te transporta desde Ucrania hasta el París de los años 20. Los protagonistas son Ada y Harry Sinner, dos jóvenes judíos de orígenes distintos, aunque parientes lejales, quienes se encuentran marcados por un recuerdo de la niñez. Conocerán también a otros personajes como la tía Reisa, los primos Ben y Lila, Madame Mimi y el padre de Ada, entre otros. La historia despega cuando Ada y Ben y Harry eran niños. Se da el pogromo en la zona en la que vivían y tienen que huir de su casa para salvarse. Ada, su tía, sus primos y Madame Mimi abandonan Ucrania poco antes de la revolución bolchevique para irse a París, en donde albergan grandes esperanzas para con Lila y ni se imaginan en qué va a terminar. Pasan los años y Ada se ve forzada a casarse con su primo Ben para seguir escapando e inicia una carrera como pintora. Por su parte, Harry se ha casado con una francesa rica y católica, hija de un banquero. Pasa el tiempo y el destino vuelve a juntar a Ada y Harry, gracias a los cuadros que Ada deja en un escaparate de una tienda de antigüedades con los que Harry se siente fascinado y transportado a sus orígenes y removerá emociones del pasado. ¿Qué me ha parecido esta novela? Me encantó. Irene es una autora increíble. Hace un manejo magistral de la psicología y emociones de los personajes, al grado de que puede sentir y vivir lo que ellos sienten y viven. Lo que llamó mucho mi atención es el manejo de los detalles, tanto en los lugares por los que los personajes transitan a lo largo de la historia, como el manejo de la personalidad y emociones, que llegas a un punto de sentirlo. Y eso genera conflictos en el lector porque te topas con personajes que no conocen la felicidad o el apego y hacen una explicación tan clara de ello que al final lo entiendes, pero no lo concibes. No concibes que alguien tenga que pasar por todo eso. Quienes han leído la novela sostienen que lo que se plasma en esta historia tiene ecos biográficos de la autora. Y puede ser, ya que en su biografía se comenta que aunque tuvo una educación exquisita, tuvo una infancia infeliz y solitaria. Les comparto mis momentos favoritos de esta novela. Los juegos de la niñez entre Ben y Ada. El encuentro dramático entre Ada, Ben y Harry durante el pogrón. Aprender sobre los judíos, costumbres, dinámica familiar, forma de pensar, sus traumas, su mente, sus emociones, entre otras cosas. La tienda de libros antiguos y el regalo de Ada para Harry. Los tíos gemelos de Harry, quienes me recordaron a los gemelos de la novela Alicia en el País de las Maravillas. Cuando Harry enamora a Lawrence. La mente de Ada. Aunque no tan sana, pero observar cómo máquina para poder sobrevivir ante tanto infortunio es sorprendente. Y prácticamente toda la novela. Definitivamente tienen que hacer esta lectura. Esta autora es fenomenal. Ya me voy a comprar la suite francesa porque si esta que leí no es la que señalaron como la mejor y fue una locura, no imagino cómo será leer la suite francesa. Me volveré loca de emoción. Espero que esta recomendación les permite encontrar una lectura que disfruten y que los lleve a viajar por el tiempo. En la cajita de descripción les comparto la reseña escrita de este libro donde encontrarán otros detalles referentes a datos de mi interés de esta lectura. Recuerden suscribirse a mi canal y darle like a este video. Nos vemos en la próxima reseña. Bye.